Hola niños de kilómetro x estamos aquí con un terrible impresionante gigante super auto, un Mercury Montclair de 1959 con un motor V8 383, un Mercury 383, este auto lo hemos venido a rescatar luego de un tiempo, el auto lo restaura hace aproximadamente dos años, cuando el auto llegó a mis manos era el tasco con un montón de cajones de manzana lleno de cosas y entre las cosas que venían venían varios habitantes no deseados, esos que son comedores de queso, de ese tipo de animalitos, el auto hicimos toda la reparación de todas las piezas, se reparó el motor, la caja diferencial, todo lo que se le puede hacer a auto instalación eléctrica, tapicería que tiene un trabajo de tapicería impresionante que la tapicería no tiene costura sino que está toda vulcanizada como venía de fábrica bueno el auto es un auto gigantesco, tiene casi 6 metros y medio, es un motor de casi 200 HP, realmente es una maravilla mecánica y bueno lo hemos venido a rescatar luego de un buen tiempo que el auto está parado en una cochera ya que su propietario vive muy lejos Córdoba y bueno a veces puede venir otras veces no y a veces pasa mucho tiempo hasta que viene a verlo el vehículo. No, no quiero vuelta. ¡Los mil años! ¡Salia, siempre atrás! ¡Los mil años! ¡Vamos, vamos! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo, que están perdiendo nada, los perros! ¿Cómo que se empezó a bajar la nasta? ¿La nasta? ¡Sí, parque! Necesitamos cosas para hacerte porque esto no se hace. Se desarma el carburador. Esto no se hace. No aprendan de esto. Cosas de viejo maño. Se desarma el carburador, se saca, se limpia la aguja y se vuelve a... ¿Qué naves? ¿Qué naves? ¿Qué naves? ¡Santi, santi, santi! Eso es música. Esa es la mayor música que puede hacer un P8 con un P8 en serio. ¡Vamos! Pasó muy cerquita de la pared. Y eso que fue, sacándolo de trompa. No sé cómo vamos a hacer cuando lo queremos meter el cólera actual. Y bueno, el auto este está prácticamente desde enero puesto acá en la cólera. Y hoy vinimos y bueno, echamos nafta y batería con carga y adelante. Y bueno, quedó un tiempo regulando, pusimos a hablar, quedó regulando. Levantó un poco de temperatura y se paró. Y ahora estamos esperando que se enfríe para volver a arrancarlo y irnos a dar una vuelta. A ver cómo se comporte esta vez. Yo vinimos a arrancar después de tres meses y bueno, dos o tres toques hicimos y arrancó yo moderando. Estaba todo muy hablado, yo quería salir, salí porque ya había arrancado. Y bueno, hasta que se decidieron, levantó temperatura y se paró. Y bueno, ahora está como medio pesado el burro, hay que volver a conectar los cables. Y bueno, estamos en la espera que se enfríe. Como restaurador es muy común de ir a sacar autos que el dueño lo restaure. Bueno, y por H o por B, por motivo de trabajo, a veces por tiempo, no lo andan. Y el auto queda un poquito iluminado. Entonces, es mi trabajo, luego de terminar una restauración, hacer un apoyo, el seguimiento del vehículo y picanen un poco el dueño para que lo use. Porque no hay peor cosa para el auto activo que estar guardado. Lo peor que le puede pasar a un auto activo es estar guardado. El auto tiene que ser andado, tiene que ser usado para que el auto tenga vida. La chasis que está guardado es normal. Estudar para que el auto activo es Gracias.